Música Hola, ¿qué tal por ahí? ¿Mucho calor? Eh, vámonos. Bueno, cuando queráis. Empezamos. Esta canción se llama Ella Exótica, ¿vale? Vamos a darle caña a quien se la sepa ahí. ¿Cómo dice? Entro y la veo brillar como el cielo, como una diosa entre las demás. ¿Cómo es? Sabes el fuego y fría como el hielo, tan fuerte como las en el mar. Ella Exótica, con la carenza en revista, surrealista. Hay a nadie en la conquista, se estimulita, pero quiere jugar. Ella Exótica, se prende como dinamita, agua bendita. De todas esas mis favoritas, las más bonitas, no sé disimular. Y rapapapam, rapapam, rapapam, perdés el miedo, tan vacilás. Siendo sincero, te digo no puedo y no quiero bailar. Y rapapapam, rapapam, entra en tu juego, tan dale ya. Toca el cielo bajando al infierno, sabes de qué va. Baby, no miento, te siento, tu fuego da calor. No me arrepiento del tiempo que invierto entre tú y yo. Dámelo lento, muy lento, te encuras de dolor. Baby, no miento, como es con la cola, let's go. Ella Exótica, con la carita en revista, surrealista. Hay a nadie en la conquista, se estimulita, pero quiere jugar. Ella Exótica, se prende como dinamita, agua bendita. De todas esas mis favoritas, las más bonitas, no sé disimular. En nuestra veo brillar como entidad, como una diosa entre las demás. Como es, sabes de qué fue muy fría, como el lleno, tan fuerte como olas en el mar. ¡Eso! Ella Exótica, con la carita en revista, surrealista. Hay a nadie en la conquista, se estimulita, pero quiere jugar. Ella Exótica, se prende como dinamita, agua bendita. De todas esas mis favoritas, las más bonitas, no sé disimular. Con este ruido, con la cola, let's go. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todos bien? Antes de nada, millones de gracias por estar aquí a todos, turrando, es al calor. Valoramos un huevo esto, que estéis aquí disfrutándolo. Así que nada, ha sido una pena, no he podido venir esta vez con toda mi banda. El show es un poco cortito, pero bueno, es lo que nos han dado, así que es lo que hay. Esperemos que lo disfrutéis, aún así voy a darlo todo y vamos a disfrutarlo como se debe, ¿vale? Esta canción se llama Aún así. Todo el mundo con las manos arriba, aún no, let's go. Sí, 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 sí. Es verdad que soy un fucking inconsciente y que no pasa nunca nada bueno por mi mente. Que vivo en la bomba, que no escucho atentamente. No me aguanto ni yo como me va a aguantar la gente. Si me pongo a beber, no paro hasta el día siguiente. Disculpe señor agente, no somos mala gente, mucho menos delincuente. Sabemos disfrutar simplemente y soy especial, uy que digo especial. Un raro de puta madre, no te voy a engañar. No me gusta gustar, suelo desconfiar. Pero en un mundo de tratas eso no está tan mal. Y si dejo de subir es pobre miedo a la caída. Que me creo un gallo pero soy una gallina. Va a tener razón mi madre con lo que decía. ¡Qué, qué, qué! Pero aún así. Ella me quiera morir, yo sé que eso es así. La verdad que yo no entiendo qué es lo que ha pasado en mí. Pero aún así yo muero por ti. Y también le desmato, ahora juntos hemos hecho un trato. Y es que tengo un desorden mental bastante grande. Vivo en una peli con efectos especiales. Donde soy el brotado, donde no me tose nadie. Todo lo que toco se convierte en fuego y llave. Espante, es tarde, no quiero ir a acostarme. Mirame, volando por los aires, se maten. Tengo la cabeza en otra parte y nadie puede bajarme. Y es que siempre estoy rezando en el final. Nunca he podido pensar que todo eso se acabará. Por eso vivo sin frenos, aunque me pueda estampar. Ya espero nada y nadie, ya no tengo ningún plan. Yo le digo que sí, luego que no. Un inestable, no me entiendo ni yo. Voy a morir sin saber a un inguín. Pero aún sí, ella me quiere morir. Yo sé que eso es así. La verdad que yo no entiendo que es lo que ha visto en mí. Pero aún sí, yo muero por vivir. Y también le desmato, ahora juntos hemos hecho un trato. Ya, 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 ya. Sé que ella me quiere morir. Yo sé que eso es así. La verdad que yo no entiendo que es lo que ha visto en mí. Ya, 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 ya. Sabes que manto por ti, por lo que sonreí. Y al mismo que esté en mi mano por hacerme feliz. Muchas gracias, gente. Vámonos, let's go. Vuelve el ruido ahí. Un poco de agüita, ¿ok? Bueno, bueno, con tu mano hasta arriba, let's go. Voy a dejar el ritmo. Bueno, todo el mundo va a moverse un poquito, ¿no? Vamos a bailar. ¿Ok? Yo nacido campeón. Let's go. Sí. Yo nacido campeón. Alguien me cuida y arriba. Fuerza y amor, los pilares de mi vida. Y aunque soy un pecador, mi siente está bendecida. Ah, 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 ah. Yo nacido campeón. Alguien me cuida y arriba. Fuerza y amor, los pilares de mi vida. Y aunque soy un pecador, mi siente está bendecida. Ah, 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 ah. ¿Cómo es mi raccola, let's go? Uh, 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 lejos de envidioso. Uh, 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 puedo oler a traicionero. Uh, 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 fuera de los chimosos. Uh, 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 uh. Él siempre me da fuerza para lidiar en esta guerra. Si mi marco va a la deriva, él me salva y estando las velas. Y si yo pierdo la esperanza, él me grita pelea. Levanta que ha nacido para ganar. Me da paciencia y esencia para brillar. Me aleja de todo el que quiera verme mal. Sigo sus señas, me enseña dónde pisar. Alguien está arriba. ¡Todo el mundo arriba con la cola, let's go! Yo nacido campeón. Alguien me cuida y arriba. Fuerza y amor, los pilares de mi vida. Y aunque soy un pecador, mi siente está bendecida. Yo nacido campeón. Alguien me cuida y arriba. Fuerza y amor, los pilares de mi vida. Y aunque soy un pecador, mi siente está bendecida. Me muero la cola, let's go! Uh, 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 uh. Lejos del brilloso. Uh, 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 uh. Bueno, yo leo a traicionero. Uh, 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 uh. Fuerán los tenosos. Uh, 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 uh. Ahí estamos, ¿ok? Porque aplauso para vosotros. Ok, ok, ok. Hace un par de años que decía que no sé si está haciendo esto, que no era para mí. Y decidí hacer este tema, un poquito de gusano a quien le guste. Ahora. Ya no sé qué sé yo. Si sigo aquí es por amor. Como él. Tú me das boca al pie no te siento. Si las dos te ve. Si me acuerdo, me los dos. Y es que me dicen que no hago, que no tengo la voz. Que hay que tener parecer a que ser un buen cantador. Pero me das porque te gusta y te amo. Y es que me dicen que doy pena, que soy un perdedor. Solo estoy dando bandazos, que soy lo que es. Porque hoy estoy haciendo algo con mi vida. Y ahora que no hay nadie, ni nada que me calle, que nos pare, bebé. Voy a hacerlo por los dos. ¿Cómo es, Manolo? Suave, rindo suave. Para que te regales, que lo bailes, bebé. Sentí, no sé ni quién soy. ¿Cómo es? Y es que me dicen que no hago, que no tengo la voz. Que hay que tener falta, será que al ser un buen cantador. Pero en verdad, con que te gusta a ti, mi amor. Me vale. Me vale. Y es que me dicen que doy pena, que soy un perdedor. De solo ser dando bandazos, que soy lo peor. Pero yo estoy haciendo algo con mi vida. Y tú no. ¡Vamos arriba, let's go! Y tú no. 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 Algo conmigo. Y tú no. Y tú no. Y tú no. Y tú no. Si, si, yo aquí es por algo. Muchas gracias, chicos. Vámonos. Sí. Bueno, vas a activar un poco los ponios, ¿no? Que bailaran, que bailaran, que quemen. Vámonos. Y tú no. Y tú no. Esto se llama laberintos. Vámonos. Es que cruzamos a mil laberintos, pa' llevar hasta aquí. Y ahora que estoy en tu puerta no me quieres abrir He saltado, se sienta, vayas, para estar a su lado Y para un ángel pido su ayuda ¿Qué? ¿Qué? Escruta mi laberinto, va a llegar hasta aquí Y ahora que estoy en tu puerta no me quieres abrir He saltado, se sienta, vayas, para estar a su lado Y para un ángel pido su ayuda, va y me deja volar Y ahora que explícamelo, que pretendes que hagas yo Para que me da calor, si después me matas de frío Para que me dejas volar, si cuando ya no quieres más Me tiras en el suelo como si no te importara nada Para que me dejas volar, si cuando vuelvo a despertar Me doy cuenta que ha sido todo una pesadilla fatal He cruzado mi laberinto, va a llegar hasta aquí Y ahora que estoy en tu puerta no me quieres abrir He saltado, se sienta, vayas, para estar a su lado Y para un ángel pido su ayuda ¿Qué? ¿Qué? He cruzado mi laberinto, va a llegar hasta aquí Y ahora que estoy en tu puerta no me quieres abrir En esta causa, se sienta, vayas, para estar a su lado Y para un ángel pido su ayuda, va y me deja volar Ya no sé para qué morir a tu piel Si después no lo ves Por fin no lo haré No quiero que vuelvas a barrarme la mano Si luego me dejas caer No quiero volver a despertar a su lado He cruzado mi laberinto, va a llegar hasta aquí Y ahora que estoy en tu puerta no me quieres abrir Esa causa, se sienta, vayas, para estar a su lado Y para un ángel pido su ayuda He cruzado mi laberinto, va a llegar hasta aquí Y ahora que estoy en tu puerta no me quieres abrir Esa causa, se sienta, vayas, para estar a su lado Y para un ángel pido su ayuda, va y me deja volar ¡Vámonos, let's go! Un poco de ruido ahí Con esta canción me tengo que despedir Acabó Ojalá el año que viene haya un poquito más de tiempo Y podamos disfrutar un poco más, ¿vale? Te voy a imaginar que gira Espero que me guste ¡Vamos bien! Y va la perdida, ya la deriva Está buscando, no encuentra más salida Ya de los nervios, da una tila Duele por dentro, pues yo se tequila No se aclara con este gira Que gira, se haga una bonita rosa Resulta tener espinas No quiere historias, películas raras Se sienta las palabras, se queda en la cama Y los problemas van mañana Y no se aclara con este gira que gira No, 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 no No sabe quién es quién Todo está arriba con la cola, let's go! Va la perdida, ya la deriva Está buscando, no encuentra más salida Ya de los nervios, da una tila Se queda en la cama Y los problemas van mañana Y no se aclara con este gira que gira No, 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 no Y ahora sin saber que estáis hablando Él ya sabe que ha cambiado Pues como todos, niña, vivimos improvisando ¿Qué le estaréis contando? Él ya sabe que ha cambiado Pues como todos, niña, vivimos improvisando Y no quiere a nadie que esté preguntando Ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni quién Quiere correr y de dónde Pueda ser libre por última vez No le importa lo que puedan opinar de él Él se hace las ganas que tiene y le tiene de decir La resto que nada va bien Y si cierras los ojos te dan el ayer Pero sabe que este ya nunca va a volver Que sin querer la vida le ha dado billetes para no volver Hay caprichos del destino, lo que hay que ver Hay vida y esta vida, no dejas de sorprender Viva la perdida, ya la deriva Está buscando, no encuentra más salida Ya de los nervios, da una tila Duele por dentro, pues dos de tequila No se aclara con este gira que gira Ya son una bonita cosa, resulta tener espinas No quiere historias, películas reales Se hacen las palabras, se quedan en la cama Y los problemas pa' mañana Y no sacarla con este gira que gira No, 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 no Te preocupan los años que pasarán Te preocupan las cosas que llegarán El presente es el viaje que escribirás Buenas tardes Madrid ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te preocupan los años que pasarán Te preocupan las cosas que llegarán El presente es el viaje que escribirás Del pasado nadie se acordará Si la luz se apaga con el tiempo Que la oscuridad no te dé miedo Saca las armas de mi corazón Que la luna brilla más que el sol Y siempre que me tendrás aquí Tengo, tengo, mira al despertar Que la vida en un segundo se va No te detengas, mira pa' arriba Que el tiempo no nos va a despertar Tengo, tengo, mira al despertar Que la vida en un segundo se va No te detengas, mira pa' arriba Que el tiempo no nos va a despertar Tengo, tengo, mira al despertar Que la vida en un segundo se va Que la vida en un segundo se va No te detengas, mira pa' arriba Que el tiempo no nos va a despertar Llevas toda la vida, tanto tiempo esperando Tengo, toda la vida como un regalo Llevas toda la vida, tanto tiempo esperando Tengo, toda la vida como un regalo Llevas toda la vida como un regalo Llevas toda la vida, tanto tiempo esperando Tengo, toda la vida como un regalo Que me das, que me diste Que tú estás o te fuiste Que me das, que me diste No sé si es real Que tú estás o te fuiste Como se me va, se me va Ay, se me va, se me va Que se me va la cabeza contigo Se me va, se me va Que se me va, se me va Ay, se me va, se me va Que se me va la cabeza contigo Se me va, se me va Canta un poco Madrid Se me va, se me va Como, 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 hey Se me va, se me va Se me va, se me va Se me va la cabeza contigo Se me va, se me va Y se me va, se me va, ay, se me va, se me va Y se me va la cabeza contigo, se me va, se me va Díselo, a bailar Y se me va, se me va, se me va Madryn, bienvenidos y bienvenidas a nuestra religión ¿Te la sabes? ¿Te la sabes o no? De tus caricias hacer una canción Que tu mirada sea mi religión Y despertarte bailando Esa canción que nos gusta tanto Está también respirando sin estrés Y de noche que nos den hasta las seis Quedarnos durmiendo Y que el tiempo pase lento Que la luna nos guíe al caminar Que te enfades y no puedas aguantar El azar nos la ha jugado Como canta, como canta Afortunado Escribiendo Llevarnos por el viento Y es que no te miento Cuando digo que me haces feliz Solo escuchar de cerca Que todas las recetas Que me miran como Y poco a poco ver como esto va más Relajado intentando respirar tu cuerpo Y el mío Escapando del frío Por tu culpa Por tu culpa llegar tan a trabajar Y no solo por la calle al recordar Que anoche volvimos Sin sabernos si el camino Que la luna nos guíe al caminar Que te enfades y no puedas aguantar El azar Afortunado intentando respirar tu cuerpo Afortunado Llevarnos por el viento Y es que no te miento Cuando digo que me haces feliz Solo escuchar de cerca Todas las recetas Que me miran como Llevarnos por el viento Y es que no te miento Cuando digo que me haces feliz Solo escuchar de cerca Todas las recetas Que me digan como Llevarnos por el viento Y es que no te miento Cuando digo que me haces feliz Solo escuchar de cerca Todas las recetas Que me ríes Como el mundo es alto ¡Gracias! 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 Ahora una recién llegada Y se llama Dos Primaveras Ya no quiero barreras Yo quiero tu luz Y ya fue dos primaveras Que solo eres tú Solo y por ser tan directo Es que ya va mucho tiempo Igual deberíamos vernos Aunque se demonte el secreto Y es que me gustas tanto Que yo me parto menos Y el bambam de Camila Puede sonar mejor Yo no quiero tus besos Yo quiero un universo De achuchona de oso Y quiero complejos Y quiero complejos Bésame En mitad de la tormenta Bésame Toda la noche Bésame Y cúrame las penas Que todas las penas Llevo un rato mirando Lo bonita que estás Me faltan dedos en la mano Pa' que yo pueda contar Las ganas que tengo de verte Ya me ha dicho mucha gente Se me pone carita de tonto Cuando te piensas El día siguiente Dibujame encima y despacio Dios que me vas a matar Cántame un pedacito Billy Ellis te queda genial Yo no quiero tus besos Yo quiero un universo De achuchona y de oso ¿Y qué? Y cero complejos ¿Cómo? Cero complejos Bésame En mitad de la tormenta Bésame Toda la noche Bésame Y cúrame las penas Todas las penas Bésame En mitad de la tormenta Bésame Toda la noche Bésame Y cúrame Y cúrame las penas Todas las penas Eh, que me vas a matar Sigue mirando Que no aguanto más Que me vas a matar Te mordo ese labio Lo veo normal No Que me vas a matar Si me miro Como mal Que me vas a matar Hazlo despacio Pero hazlo ya Bésame En mitad de la tormenta Bésame Toda la noche Bésame Bésame Cúrame las penas Contas las penas Madrid, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Estáis a gusto Hace un poco de calor Pero a lo mejor que otras semanas, ¿no? Bueno ¿Cuánta gente hay aquí hoy de Madrid? ¿Cuánta gente hay de fuera de Madrid? Esto es maravilloso Pues Toda esta gente que hoy Os había reunido aquí A este festival Tan maravilloso Me gustaría mucho Que cantaréis conmigo Esta canción Si te la sabes Si no, espero que te guste mucho Me muero Al pensar que de un día Este sueño Llegué hasta el fondo Del suelo Y no recordemos nada De este tiempo Me muero Como aquel soldadito de hierro Que aguanta de pie en la batalla Con miedo Con miedo Temblando Disparad Y no Quiero despedirme De estos años Que no No voy a dejarte de la mano Y voy a robarle Todo el tiempo que pueda Al amor Despertarme Y que estés a mi lado Y el sol pinte nuestra habitación Y voy a robarle Todo el tiempo que pueda Al amor Y algún día Poder explicarte El porqué De esta canción No, no, no Me muero Al pensar que el un día Estéis lejos Y no pueda contarte Mis miedos No quiero Echarte de menos Y no Quiero despedirme De estos años Como que no No voy a dejarte Del amor Y voy a robarle Todo el tiempo que pueda Al amor Despertarme Y que estés a mi lado Y el sol pinte nuestra habitación Y voy a robarle Todo el tiempo que pueda Al amor Y algún día Poder explicarte El porqué De esta canción Y no No, no, no 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 Y nos podremos Herir en la batalla Somos soldados Que nos dan miedo A las balas Levántate conmigo Llega la noche Y el frío El amor es nuestra arma Sin el tiempo Ya se gana Levántate Conmigo Y voy A probarle Todo el tiempo Que pueda Al amor Y el sol pinte No está mi canción Voy A probarle Todo el tiempo Que pueda Al amor Que algún día Poder explicarte El porqué De esta canción Y no 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 Madrid Te quiero Mucho Gracias Hay veces que En las relaciones Hay un momento Que ya no hace falta Decir nada más De repente No hablas más El silencio Dice mucho de ti Dice mucho de mí Como si vivieran Suspensión Suena esa canción Y me acuerdo de ti Y me acuerdo de mí No hables en plural Si ha pasado Otra oportunidad De verme feliz Cada golpe que te he perdonado Y siempre quieres más De mí ¿Qué esperas tú de mí? Me vuelves a buscar Porque ahora estás aquí Si ya no hay más que hablar Y nos hacemos viejos Y no te veo en el espejo Te pido por favor Que no me llames más Que solo tu perdón Me va a hacer olvidar Que nos hacemos viejos Y no te veo en el espejo Y ahora ¿Qué esperas que diga yo? Si no hay nada que decir Dime ¿Qué esperas que diga yo? Si te toca hablar a ti Es que en verdad Ya me da igual Sé que te voy A superar Aunque tú no Lo harás jamás Quítame de la ecuación Si me late el corazón Ignórame Y olvídame Si te vas de aquí No hables en plural Si ha pasado Otra oportunidad De verme feliz Cada golpe que te he perdonado Y siempre quieres más De mí ¿Qué esperas tú de mí? Me vuelves a buscar Porque ahora estás aquí Si ya no hay más que hablar Y nos hacemos viejos Y no te veo en el espejo Te pido por favor Que no me llames más Que solo tu perdón Me va a hacer olvidar Que nos hacemos viejos Y no te veo en el espejo Y ahora ¿Qué esperas que diga yo? Si no hay nada que decir Dime ¿Qué esperas que diga yo? ¿Qué esperas que diga yo? Si no hay nada que decir Dime ¿Qué esperas que diga yo? Si te toca hablar a ti Madrid Madrid ¿Sabéis qué pasa? Que Madrid es mi segunda casa Esto es así Y me quiero tanto Madrid Tengo Tan buenos recuerdos aquí en Madrid Que os lo digo directamente No siento Barcelona Yo te quiero mucho Barcelona Lástimé moltísimo Pero ¿Por qué no? Yo Aquí En Madrid Me quedo Díselo Díselo ¿Dónde están los rumberos y las rumberas? No te veo ni banda La mano hacha al cielo Arranca Que hoy la noche es muy larga Con calma Sin prisa Pero sin pausa Arranca Aunque no tengas esperanzas No zalizas Que no pienses en el mañana Baila Mueva todas las penas Solo baila Mueva el cuerpo como quieras Pero baila No sé disimular Si quieres algo Solo dame una señal Que me quede Que me diga vida mía Si te espero Que los años pasarán Y yo no muero Sin bebernos un chiquito de tequila Con limón Y sal que me quedo Te dedico a vida mía Si te quiero Que me bebo un pedacito de tu cielo Tú sabes muy bien Como hacer Me enloquecer Te encanta Salir de fiesta Y presumir Ay que te encanta Sentirte guapo y guapo Te encanta Mirarme Bailarme Hasta que mis sentidos Quieran olvidarse Aguanta Hasta que el cuerpo Diga basta Aguanta Hasta las seis de la mañana Es que el de sus manos Permano hipnotizarme Y te acerca así Enconceres este baile Que me quedo Que me diga vida mía Si te espero Que los años pasaran Y yo no muero Sin bebernos un chiquito de tequila Con limón Y sal que me quedo Te dedico a vida mía Si te quiero Que me bebo un pedacito de tu cielo Tú sabes muy bien Pocer No te agobies 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 Que tú lo sabes muy bien, Madrid Quiero que me pises los pies Como un tsunami siento el aire entre mis neos El cielo y sabes que algo pasará La mente en blanco presenta todos mis sueños Esos que por fin puedo alcanzar Se pone el sol dejando el paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella te jacuella mientras muero Eso es lo que tengo que aprender ¿Cómo canta el mío? Ah, no me cueste Y la bufonia dejará por secreta al que gritar Por secreta al que gritar Madrid, no te oigo Soy como el aire que va toda la locidad Solo esté de mi camino Soy como el cielo que revienta Una explosión, una bomba Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia Me siento vivo y no me tiembla el pulso Son mis latidos los que marcan el compás La tierra tiembla y estoy solo en este juego ¡Si pierdo! Como un cometa que alumbra todo el cielo Esos segundos que siempre recordarán Estoy seguro de que muero en el intento Y eso es lo que nos hace brillar ¡Madrid! ¡Ay! ¡Ay! Canta fuerte Sé como el aire que va a toda velocidad Solo esté en mi caminar Sé como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba nuclear Sé como el aire que revienta Contra el mar Y vanitando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de a mi piel Una explosión de euforia Saltando Madrid, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde Gracias a toda la gente del festival Sobre todo muchísimas gracias a toda mi banda Y a todo mi equipo técnico A todo el equipo técnico que está currando aquí en el festival Pero gracias a ti por estar aquí Por apostar por la música en directo Porque tú hoy eres nuestro espectáculo Así que gracias Madrid por estar aquí ¿Te la sabes o no? Sé como el aire que va a toda velocidad Solo esté en mi caminar Sé como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba No te oigo Sé como el aire que revienta contra el mar y que Vuelta contra el viento Rompiendo todos los esquemas de a mi piel Una explosión Una explosión de euforia Sé como el aire que revienta contra el mar y va a lidando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de a mi piel Una explosión de euforia ¡Suscríbete contra el viento! Una explosión Una bomba No te oigo Sé como el aire que revienta contra el mar y que Rompiendo todos los esquemas de a mi piel Una explosión Sé como el aire que revienta contra el mar y va a lidando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de a mi piel Una explosión de euforia ¡Suscríbete contra el viento! 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 Mucho tiempo que no tocábamos, es nuestro primer y último concierto del 2023. Así que gracias a toda mi banda, a todo mi equipo, están aquí y se lo han currado. Les he pillado en mitad de sus vacaciones. Caribe, madre mía. Ahora voy a tocar una canción nueva que me hace mucha ilusión estrenar hoy aquí. Se llama Mi Bandera. Y habla de esos momentos en que te encuentras solo en mitad de la carretera y pasan cosas más allá. Se llama Mi Bandera. Vuelvo a casa cantando, como tú siempre decías. Los únicos miedos que van a temerte son esos miedos que nunca les mires. Como deseo que vuelvas, tenías que ser mi bandera. Como soñabas tan fuerte, fuiste un ejemplo, nunca se olvide. La caqué cuando no hacía falta, lo siento por no estar en casa. Enseñaste a querer a distancia, con cinco palabras y una llamada. Y no deberías marcharte, empezaba a tener mi desastre. Y en el momento perfecto, vi tu mirada, quería soltarme. Ya no quiero despertar, te esperaré. Dispuesta a ser la llave, dispuesta a ser tu aire, dispuesta a naufrar. Si es por salvarte, dispuesta a regalar mi tiempo. Y ahora yo sigo cantando, y siempre es el mismo problema. Las cosas que igual te enamoran son esas mismas que nos envenenan Parecía todo tan fácil y llevamos ya tiempos sin vernos Necesito tus cuatro palabras, perderme en tu pecho y sentirte en mi güey Cuando todo parece perfecto, te revienta la fama por dentro El problema es que yo soy un niño y la gente me juzga sin juego ni sueño Y como papel equilibrio, sin nadie ve lo que he sufrido El miedo que tengo a tus besos es el mismo miedo que tengo a mí mismo Ya no quiero despertar Tengo miedo a naufragas Te esperaré Dispuesta a ser la llave Dispuesta a ser tu aire Dispuesta a naufragas Si es por salvarte Dispuesta a regalar mi tiempo Perder el miedo Empezar de feo Dispuesta a ser tu aire Dispuesta a naufragas Te esperaré Dispuesta a ser la llave Dispuesta a ser tu aire Dispuesto a naufragas Si es por salvarte Dispuesto a regalar mi tiempo Perder el miedo Empezar de cero Madrid, 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 Madrid No oigo a nadie Mucho ruido No, no, no Madrid, aún queda mucho rato Ya mucha gente por venir aquí Pero queremos ¡Mucha ruido! Siempre, siempre, siempre Os estaré esperando Siento que si tú no estás aquí Si acaba el tiempo No podremos discutir Siento que si no vas a venir Nos perderemos ese cielo de Madrid ¡Eh! Mírame y dime la verdad Si todo es real O me tengo que la real Tanto tiempo duele para mí Tantas historias sin un final feliz Canciones que solo hablaban de ti Y de un perfume que no me deja dormir Y de un perfume que no me deja dormir Cántame, mírame Y esperando que vengas a buscarme Tocamos las orejas para podernos marchar Y esperando que vengas a buscarme Y esperando que vengas muy despacio Y poder contar los pasos que nos quedan por soñar Y esperando que vengas a buscarme Y esperando que vengas a buscarme Y esperando que vengas a buscarme Tocamos las orejas para podernos marchar Y esperando que vengas muy despacio Y poder contar los pasos que nos quedan por soñar Y esperador ¡Fuerte! ¡Madrid, no oigo nada! ¡Fuerte! Y esperando, vengas a buscarme Trotamos las maletas para podernos marchar Y esperando ¡Oh, oh, oh! ¡Madrid, fuerte! ¡Fuerte! A ver, Madrid Que aquí yo sé que sois Muy fiesteros y muy fiesteras ¿Quién salió ayer de fiesta? No, en serio ¿Quién salió ayer de fiesta, Madrid? ¿Quién va a salir hoy de fiesta? ¿Quién va a salir mañana de fiesta? Os estáis equivocando ¿Por qué? Porque la fiesta es Hoy, ahora ¡Y aquí Madrid! Y como en todas las fiestas Hay un poco de De bailecito Como en todas las fiestas También Madrid Hay un poco de De perreíto Este pantalón me hace un culo raro Está bien Pero en una fiesta No puede faltar Un buen ¡Meneízo! Quiero que pongas primera Pa' ver si salimos de aquí Lleva muchos meses de guerra Y no merecemos casar con Jati Y cuando te miro a los ojos Sé que tú estás hecha pa' mí Pero eso es pensar a la antigua Espera un ratito y salimos de aquí Dame un beso De esos que me matarán Dame un beso Si no te rites Porque estoy acalorada Te pereíto y se acabó ¡Oh, oh, oh! ¡Hey Madrid! ¡Como el mundo! ¡A la derecha! ¡Madrid y tierra! Tu corazón hace pum 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 Cuando tú bailas estás pro pop Popular como el olipop Deliciosa como rimbo Pim pa' piram pa' piram Don't stop Estás eléctrica pero rock Quiere ya aquí para ese wok Meneízo para los dos Dame un beso De esos que me matarán Dame un beso Con ese flor natural Dame un beso De ese sabor tropical Que te quiten ¡Como! ¡Que te quiten! ¡Ah! Necesito ese lugar Que derrites Porque está en calura Meneízo se acabó ¡Ey! ¡Esa mano arriba! ¡Esa caderita! ¡Esa caderita! ¡Díselo! ¡Esa caderita! Vente Que esto dura un rato Que el tiempo va pasando La vida con su baile Pa' celebrarlo Vente Que esto dura un rato Que el tiempo va pasando La vida con su baile Pa' celebrarlo Vente Que esto dura un rato Que el tiempo va pasando la oída con su aire Va a celebrarlo, vete, que esto dura un rato Que el tiempo va pasando... ¿Te sumo la nota esta vaina o qué? ¿Sí? Pa' que te quiten lo baila-a-a-a-a-a ¿Dónde está esa caderita? ¡Díselo! ¡Vete! ¡A bailarla con una! ¡Gracias! Muchísimas gracias Madrid, hasta aquí nos vamos Ha sido un puestazo y un placer, como siempre Nos vemos el año que viene en cualquier ciudad del mundo Pero antes, ¡nos vamos bailando! Acabas de cruzarte en mi camino Solo llevamos unas copas de mar Y si volando vuelvo a mi sitio Cualquier excusa es buena para brindar Los nervios se apoderan de mi cuerpo Y tú sonríes por debajo de la nariz Y no se me cae al suelo No me quiero ir No sé cómo hacer para acercarme más Tú me miras, yo te miro, esto no acabará Sin darme cuenta Sin darme cuenta Cuidando las maneras Los dos pies no paran de bailar ¡Eh! Bailando toda la noche Ya son dormidos en la reina de ese lugar Bailando toda la noche ¡Eh! ¡Eh! Fiestas y nos tenemos cerca Nos abrazamos y empezamos a reír Las locuras solo son respuestas De nuestra forma de vivir ¡Eh! La luz del día va tomando el cielo Y nuestros cuerpos siguen sin sentir ¡Eh! ¡Eh! Las canciones suenan desde lejos ¡Eh! Esto es nuevo para mí ¿Y cómo? No sé cómo hacer para acercarme más Tú me miras, yo te miro Dame de esos juguitos, papá Dame de esos que quiero probar Energía de esa buena que te lleve el alma Pégate, yo quiero bailar Bailando toda la noche No te oigo Es convertido en la reina de este lugar ¡Qué, qué! Bailando toda la noche Te veraremos nuestros días sin mirar atrás ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! Buenas vueltas Fuerte aplauso para el eco al trobo ¡Oh, oh, oh! Báilalo Es la reina de este lugar Díselo Madrid, no oigo nada Bailando toda la noche Te has convertido en la reina de este lugar Bailando toda la noche Te alegraremos nuestros días sin mirar atrás Bailando toda la noche Te has convertido en la reina de este lugar Bailando toda la noche Te alegraremos nuestros días sin mirar atrás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bailando, solo bailando Esto acaba de empezar Muchísimas gracias Madrid Un fuerte aplauso para toda mi banda, ruido, ruido, gracias a Warner, a Getty, a Imes, gracias a todo el equipo, gracias al Toca Cola Music Experience, gracias Tito Toni y a toda la gente que hace posible, ruido, 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 ruido para la mejor banda del mundo. A regalar mis sanciones, pero intento que sean un arma alta contra el viento y como a toda la tempestad. ¡Suscríbete al canal!